Este fin de semana la concejala del PSOE de Castrillón, María Jesús Rosel, denunciaba a los medios de comunicación que el Ayuntamiento no podrá justificar una subvención del Principado al no utilizarse correctamente en la obra de saneamiento de Garaviza y que en Castrillón no se hacen obras porque la alcaldesa Ángela Ballina tenía secuestrada a la concejalía como ocurría en la anterior legislatura cuando Rosel ostentaba la cartera de obras. Ante estas acusaciones, esta mañana la alcaldesa Ángela Ballina no se mordía la lengua ante las cámaras de Teravillés y opina que la exconcejala de obras ha perdido el norte por completo. Yo creo que esta señora ha perdido el norte y durante el tiempo que llevó obras utilizaba siempre esa excusa ante los vecinos cuando no quería hacer las cosas, cuando las prometía y luego no las hacía, la culpa era de la alcaldesa. Yo me gustaría recordarle a esta señora que, por ejemplo, uno de los ejemplos que ponía, que era la nave de obras, pues gracias a su incapacidad y lo digo así, por decirlo suavemente, esta señora metió en el proyecto y en los pliegos una estructura con nombres y apellidos y de una sola casa en particular que la vendía. El concurso ya estaba lanzado y cuando nos percatamos de esa ilegalidad, retiramos el concurso, se corrigieron esos errores que iban en los pliegos, por llamarlos de alguna manera suavemente, y hubo que volver a iniciar otra vez de nuevo el concurso. Si esta señora dice que la alcaldesa lo retrasó, desde luego, pero debido a su ilegalidad manifiesta en ese concurso. En cuanto a la obra de saneamiento de San Martín, Ballina recuerda que Rosel proyectó estas mejoras en 80.000 euros para que lo hiciese su empresa amiga, Aqualia. Finalmente se ha adjudicado en 13.000 euros. Por lo tanto, la primera del vicastrionese cree que las cosas caen por su propio peso. No quiso hacerlo porque quería hacerlo como lo quería hacer y no dio el paso de sacarlo para adelante y ahora también la culpa es de la alcaldía. Yo creo que el tiempo deja cada uno en su sitio, las cosas se ven, pero desde luego esta señora, como mínimo, por lo menos, por lo menos, debería de callar la boca en estos asuntos porque no es la persona indicada para hablar y tiene bastante que tapar en ellos. En cuanto a la subvención, ¿qué dice Rosel? Que no se puede justificar, la alcaldesa se apoya en la decisión del interventor. Y si el interventor ha dicho que de esta partida, a mí no me cabe la menor duda de que se puede hacer y es completamente legal, a no ser que ella también sepa más que el interventor del ayuntamiento. En otro orden, mañana martes, a partir de las cinco y media de la tarde, el ayuntamiento acogerá el Pleno Ordinario del mes de septiembre, donde se presume otra sesión maratoniana. Por cierto, para este Pleno se han convocado todas las comisiones informativas, como ya había anunciado en el anterior la alcaldesa, a pesar de que PSOE y PP lo ponían en duda. Lo que ocurre es que la prisa tremenda que tenía el Partido Popular y el Partido Socialista en que se convocaran las comisiones, pues induce a pensar que lo único que les importaba era el dinero de las comisiones y el cobrar las comisiones, así de claro. Porque si no, no tiene explicación esa incomprensión y esa sin razón, ese empeño en convocar comisiones, comisiones, es cuando la mayoría, en muchos ayuntamientos de Asturias, ni el Pleno Ordinario se ha convocado, se empiezan a convocar ahora en septiembre, ¿no?, lógicamente. Y cuando, por ejemplo, en el gobierno del Principado se está como se está todavía, ¿no? Entonces yo creo que se retrataron bien y que quedó muy claro cuál era el objetivo y el empeño en las comisiones, simplemente. Era el que era económico, punto. Y en cuanto al Pleno de mañana, Ballina espera más de lo mismo. Y en el Pleno de mañana, pues me supongo que más espectáculo al que estamos acostumbrados, ¿no? Últimamente yo creo que se ha perdido el sentido común entre el Partido Popular y el Partido Socialista y se da un espectáculo incluso, bueno, pues como lo vemos, ¿no?, de atacar hasta a los vecinos verbalmente o gesticulando, ¿no? Bueno, yo creo que deben de pensarlo, que deben de respetar la institución y respetar para lo que están aquí y a los vecinos, que para eso los nombraron, y empezar a pensar en Castrillón en lugar de en revanchas y que yo les pediría que asumieran de una santa vez el resultado electoral, que es el problema que tienen, ¿no? Pues en la sesión plenaria se abordará la resolución y aprobación definitiva de la relación de puestos de trabajo y plantilla del Ayuntamiento en el año 2011 y la revisión de precios del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos en el municipio de Castrillón como temas más interesantes.